Alguien tiene que escuchar Oye mi canto, que esto va a empezar No morirá jamás, no morirá jamás Y mi cariño en la guaracha no morirá No morirá jamás, no morirá jamás Porque el hechizo de mi guaracha te la goza Aunque digan lo que digan Es el baile alegre de los santiagueños Replicando los timbales Parece más bueno, parece más bueno Cuando viene amaneciendo Entre copa y copa toda esa alegría Que no baile una guaracha Y olvido sus penas, y olvido sus penas No morirá jamás, no morirá jamás Cristo caliente de la guaracha no morirá No morirá jamás, no morirá jamás Porque el hechizo de mi guaracha te la goza No morirá jamás Picando a través, mi Julieta Luna Si que les gusta la guaracha Escucha este ritmo, comienza a bailar No dejes que pase, empieza a gozar Porque es un baile nuevo Una danza muy especial Una linda bamba Porque es un baile nuevo Una danza muy especial Una linda bamba Es un ritmo que enloquece Y a todos hace bailar Y a todos hace cantar Vengan a escucharlos todos Vengan vamos a bailar Vengan vamos a cantar Vengan vamos a gozar Porque ya empieza a sonar Es la bamba Es la bamba Es la bamba Amigo Amigo José Suárez Esto es para vos Y sigue la fiesta Así vamos Toque Gustavo Toque Amigo Como siempre Con la melodía de mi guitarra Quiero verte bailar Este ritmo ardiente Bien contagioso Rimo bien tropical No verás tu cuerpo Con alegría Todos te aplaudirán Mi dulce hechicera Llegó a la fiesta Y todo es felicidad Con la melodía de mi guitarra Te quiero enamorar Eres tan hermosa Dulce hechicera La reina del lugar Con su sopo verde Después has asombrado A mi loco corazón Con la melodía de mi guitarra Te entregaré mi amor Enamorado estoy Enamorado de tu corazón Enamorado estoy Enamorado estoy Enamorado de tu corazón Enamorado estoy Enamorado de tu corazón Enamorado estoy, enamorado de tu corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no